Muchas gracias a Geryan, Francis y a los demás miembros del equipo de este programa de mañana. Miren, a mí me preocupan varias cosas, pero a mí me preocupa grandemente el tema de la cultura en la República Dominicana. Ustedes me dirán que yo soy anacrónico, atrasado, un viejo alucinado trágico. Bueno, pónganle el mote que ustedes quieran, pero yo pienso que aunque no deberíamos ser tan circunspectos como éramos o como se era en la época, en época muy pasada. Suerte que Doña Lourdes nos está viendo, Doña Lourdes Sánchez, que fue una de las primeras locutoras dominicanas. Ella recuerda, entiendo que recuerda porque Doña Lourdes está muy lúcida, que los locutores presentaban no solamente el tema de la canción que iban a poner, sino también el artista, el autor y el arreglista. Y decían, bajo el marco musical de la orquesta de Billo Caracas Boy, con los arreglos del maestro Billo, escucharon, escuchen ustedes ahora la canción tal interpretada por esa magnífica voz. Está bien de que no hagamos eso, porque eso sería algo, tú sabes, muy... Particimonio. Sí, pero por lo menos... Pero no es correcto. Bueno, pero el locutor tiene que enseñar. Quien tiene un micrófono, tiene un arma poderosa en las manos, que debe enseñar. Y me preocupa la cultura, porque miren, yo le voy a poner un videíto que mandé a la tablet. Búscamelo, por favor, Yerian. A mí me preocupa... A mí me preocupa eso que ustedes van a ver en el video. Es un video donde dos extranjeros, dos norteamericanos, que vienen al país como turistas, escuchan este tema. Lo tenemos, muchachos. Si lo acabo... ¿Eh? Así que lo... Está en... Ah, bueno, ah, bueno. En Twitter. Ok, exacto. Está en un enlace de Twitter, pero la idea es la siguiente. Gente, nosotros, nosotros tenemos cosas mejores que eso, que esos dos turistas acaban de escuchar. Y mi preocupación básicamente es que esos turistas se vayan a su país de origen, ¿no? Estamos pensando que la persona que ellos escucharon, el artista, el artista que escucharon es un artista dominicano y es parte de lo que se hace aquí en el ambiente musical. ¿Qué diría mi querido hermano Henry Hierro cuando escuche ese videíto que yo le tengo ahí? Me preocupa eso porque yo pienso que todos debemos aportar a la cultura nacional. Y quienes estamos en los medios de comunicación, quienes de alguna manera nos atrevemos a llegar a los hogares de la gente a través de estos mecanismos audiovisuales, pues indudablemente que tenemos que enseñar. Me preocupa la forma como el locutor está utilizando, por ejemplo, el micrófono para comunicarse con su público, cómo se trae a la radio de manera desparpajada y permanente. Todo ese argot popular que no siempre es, ¿cómo le digo? Yo no siempre es respetuoso porque está lleno, está lleno totalmente de expresiones soeces, fuera de tono y que son a veces hasta impublicables. Me preocupa eso. Cuando tengan el video me avisan que yo lo... Yo la tengo aquí, si pueden... Vamos a ver. Ah, ok. Aquí sale un video. Ok. Lo único que no se escucha... No lo puedo escuchar, vamos a ver. Bueno, pero no se escucha aquí, no pudieron... No se oye ahí. Ah, bueno, sí. Pero, ¿quiénes son ellos? Ellos son dos extranjeros norteamericanos que están en un resort de la República Dominicana disfrutando del mambo violento de... Yo lo que digo es, a mí me preocupa el hecho de que esos dos extranjeros se vayan para su país creyendo que esto es... Exacto, la música de aquí, la música autóctona. O sea, oígame, me da mucha cosa porque yo digo, pero señores, habiendo tanto merengue bueno, un compadre Pedro Juan interpretado magníficamente, porque eso está bueno para... No, pero ellos vienen a disfrutar. Sí, pero... Pero hay un tema de enseñar, hay un tema... Sí, pero los turistas cuando vienen para acá estudian primero a la República Dominicana, ellos saben todo. Y vienen precisamente a disfrutar de esa, si se quiere, ¿cómo le diríamos? Jovialidad del dominicano. Sí, yo creo en eso. Y creo que los resortes, a propósito de ese tema que tú estás planteando, cuando tú vas a los resortes de la República Dominicana, lo más que tú escuches es música, por ejemplo, no de contenido local. Y eso está mal, porque se supone que aquí, cuando un turista viene, quiere escuchar, quiere ver la cultura dominicana, entonces lo ideal es que predominen esos lugares, el merengue y la bachata. Los resortes deben de ponerte en su menú, sancocho, los moros. Sí, sí. Es doblemente preocupante, porque cuando tú tienes que el merengue es inmaterial para la UNESCO y como es la bachata, es por condición... Patrimonio. Inmaterial de la humanidad. Es por condición de patrimonio el que se escuchen los merengues y la bachata. Ahora, este género que ha ido calando, que hay intérpretes que son fabulosos por el ritmo y por la letra que han escogido, pero otros como este, muy estridente, y yo comparto contigo tu preocupación, pero es doblemente preocupante. Miren, el otro tema es, el otro tema es, que yo decía en un comentario que hice en medio de uno de los temas que tratamos aquí, que nosotros vivimos en un país con una sociedad que es muy impresionable, fácilmente impresionable. El tema de la familia Rosario, el tema de la familia Rosario, que supuestamente es multimillonaria, que tiene varios billones de pesos o dólares, no sé, y que ese dinero se va a repartir entre todo aquel que lleve el apellido Rosario, indudablemente que se desarrolló de la forma como lo ha hecho en la República Dominicana por la idiosincrasia de los dominicanos. La gente, el dominicano cree todo lo que de alguna manera le pudiera beneficiar. Lo cree a pie juntilla, lo cree a fe ciega. Muchas veces, en más de una ocasión, se le dijo a la gente, señores, no crean en lo que le están diciendo. Eso no es así. No hay prueba de que ese dinero esté, de que todos esos cuartos estuvieran en el banco de hechos. El banco, el banco de, de, el banco de reserva dio una certificación, dio una respuesta diciendo que ese dinero no existía, que no estaba en sus arcas, que no era verdad, pero la gente entendió que el banco estaba mintiendo porque se quiere quedar con esos cuartos. Entonces, ahora hay un proceso para poner, porque hay un gran, un grupo grandísimo de los Rosarios que se han dado cuenta que fueron estafados. Ahora son tantos los estafados que dieron de a 10, de a 15, de a 20 mil pesos que están poniendo querellas en la fiscalía del distrito que ha habilitado unos están especiales para que la gente vaya por orden alfabético de la A a la Z a poner su querella. Porque son demasiadas, ahora le han creado una situación, toda esa gente por estar creyendo en cuentos de camino, le han creado una situación enorme al sistema judicial. Ese va a ser un caso, si finalmente termina como uno entiende que debe terminar en la justicia, ese va a ser un caso que va a convertirse en un caso molote. Es decir, un grupo de, sí, molote, un molote gente, un paquete de gente que, inmanejable señores. Hasta hacer una sentencia de eso es sumamente inmanejable y tedioso. Imagínense ustedes la cantidad de nombres que deben haber con motivo del proceso seguido en contra de los abogados fulano y fulano. Quienes son acusados por y comienza la lista de los de los que dicen que fueron estafados. Y me imagino que eso se llevará a alguna 300 páginas, solo la lista, solo los nombres con los, por lo menos la cédula de cada quien para poder identificarlo. Eso se llevará a 300 páginas. Estamos hablando de una sentencia de mil, mil y pico de páginas. Eso es imposible, producto de un paquete de gente que creyó en cuentos de camino y que no quiso admitir que eso era un engaño desde el principio, porque siempre estuvo pensando que era verdad. Bueno, así es. Gracias, Amado, por su comentario del día de hoy. María Mercedes en el WhatsApp de San Francisco dice.